Música Ante la proximidad del centenario de la autonomía universitaria en América Latina, iniciada en Córdoba en 1918, es posible decir que se trata de una de las instituciones más fructíferas que hemos tenido en nuestro hemisferio, la proliferación de la autonomía universitaria en todo nuestro continente, la presencia de la autonomía en 17 constituciones nacionales de nuestro hemisferio y la formación, actividad y gran desarrollo de múltiples instituciones de educación superior a lo largo de todo nuestro hemisferio, formando a millones de jóvenes universitarios, de científicos, de humanistas, de grandes promotores del desarrollo social en nuestro continente, permiten decir que la autonomía universitaria ha sido una de las instituciones que mayores logros ha permitido a la sociedad latinoamericana. La sociedad latinoamericana está en deuda con esa gran aportación para la cultura y las universidades están en deuda con el gran apoyo que la sociedad de todo el continente les ha prestado a lo largo de estos años. Música Música